Si aún no te has suscrito a nuestro toque de tela, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbete y recibe un hermoso set de telas exclusivas de alta calidad todos los meses. Para que tengas una idea de lo espectaculares que son, aquí te mostramos algunas de las telas que han recibido quienes están suscritos a nuestro toque de tela en estos momentos. Una vez te hayas suscrito, todos los meses recibirás de forma automática una colección sorpresa de 4 hermosas telas de algodón con diferentes combinaciones de colores sólidos y estampados. Podrás elegir que tu set de telas sea de media yarda cada una o de una yarda cada una, para que siempre tengas la cantidad necesaria para crear lo que desees. Recuerda, si ya estás suscrito, tu orden mensual se creará de forma automática y siempre podrás manejar tus suscripciones ingresando a tu cuenta en nuestra página web. ¿Qué esperas? Visita nuestra página web y suscríbete hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!